...tiene la deferencia de atendernos la ingeniera Florencia Fernández Branca, jefa de medio ambiente de la empresa Metro Gas. Florencia, Mario Nacinovich es mi nombre, muy buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, mucho gusto y muchas gracias por el espacio y por la invitación. No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, ingeniera, cuéntenos, han recibido de los... Mira, a lo largo de estos años que tenemos desde que comenzó a tener la concesión del servicio Metro Gas, hemos mantenido siempre, incluso hasta todos los años, yo decía, nos alentamos al antoño invierno para dar los consejos a la gente, permanente contacto, pero además en estos años se han cansado de recibir algún tipo de reconocimiento por justamente cómo se mueven en el trabajo diario, en el servicio a los ciudadanos. Ahora han recibido un reconocimiento de la Ciudad de Buenos Aires, Florencia. Sí, exacto. Recibimos el Sello Verde, el Sello Verde es un programa que lleva adelante el Ministerio de Estudio Público, Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que evalúa y premia las buenas prácticas en lo que es gestionar residuos de distintos tipos de establecimientos, pueden ser empresas, comercios, universidades. Es un programa que se airee por establecimiento, se completa un formulario de gestión y luego un formulario con muchas preguntas relacionadas a la gestión de los residuos domiciliarios, reciclables, orgánicos para compostaje, de apartados eléctricos y electrónicos, bienes de su uso, aceite vegetal usado, pilas, cápsulas, es bastante exhaustivo, también tiene muchas preguntas sobre indicadores en ese tipo de gestiones, impresoras, tecnologías, campañas de discusión y concientización, buenas prácticas y bueno, luego un auditor del programa acerca del establecimiento a corroborar que lo informado sea efectivamente lo que se hace y se emite un informe con un puntaje que se asocia a una o dos o tres estrellas y bueno, nosotros adherimos, también pasó al establecimiento operativo La Madrid que tenemos en Capital Federal y obtenemos tres estrellas y el anteáneo, el 2022, habíamos ingresado al programa con otro establecimiento administrativo que sea nuestra sede central y también logramos obtener las tres estrellas, pero bueno, es un programa que recibe lo que es gestión de residuos. Esto es por el movimiento puertas adentro y puertas afuera, ¿no es cierto?, de la empresa como tal, como unidad, comunidad de gestión. Exacto, sí, mira un poco lo que es la gestión de residuos nuestras, después también nosotros tenemos alguna especie de gestión de residuos de cada cliente, en realidad no es gestión de residuos, sino que es trabajar en la reducción del residuo, nosotros conocemos las tres R, la primera R es la de reducción y es la más importante, la que hay que apuntar, la segunda R es la reutilización y la tercera R es la de reciclaje, que está muy bien, pero tenemos que entender que siempre están las 12 restantes. Y bueno, en lo que es reducción, si bien tenemos acciones internas de la empresa, también tenemos acciones de cada los clientes, por ejemplo lo que es factura digital, que se promovió mucho en el último tiempo del sector comercial, actualmente más de un millón de clientes han ido a la factura y somos a peor de un millón de 300 mil. Y otro tema interesante que trabajamos en la reducción de cada cliente tiene que ver con el autosobre, antes la factura de Metrobás tenía dentro de un sobre con una ventanita de celosal y actualmente la misma factura hace de sobre, se dobla de tal manera que se asegura del cliente y tiene un troquelado al costado para que no sea abierta, digamos. Entonces, bueno, acá estamos acercando la parte de reducción de residuos más de cara de cliente fuera de Metrobás. Recuerdo que la última nota que hicimos con ustedes era justamente de un modo de incentivar a la gente, a sus clientes en toda el área de concesión, que se adhieran a la factura electrónica para evitar justamente la impresión en papel, ¿no? Exacto, sí, y trae muchas otras consecuencias. O sea, evitamos imprimir, evitamos sale de árboles, evitamos el uso de tóner y evitamos también el transporte de esa factura, que es consumo de puentes no renovables, que es emisiones de gases de efecto invernadero, son un montón de impactos ambientales que tiene la distribución de la factura, que una vez se queda siempre en lo que es la generación de papel, por más que después se recicle, pero bueno, tiene también muchos otros impactos esta impresión de facturas y distribución. Bueno, Florencia, digamos que justamente el tema de facturas es multiplicador, porque recordemos, ¿cuántos son los clientes que tienen en el área de concesión? 2.400.000, más o menos. Sí, y bueno, es todo un número, ¿no es cierto? Sí, desde ya, pero ya afortunadamente no tengo el número exacto, pero es que tiene más de un millón, tendría facturas y tal, así que estamos muy contentos. Bueno, Florencia, desde luego sin excluir esto que más avanzado marzo, abril, nos vamos a volver a comunicar con las áreas también de vuestra empresa, diría yo, a lo mejor por la experiencia personal, por justamente este contacto que tenemos a lo largo de este cuarto de siglo, ustedes están con la concesión y nosotros en el aire con nuestro programa, digamos que la gente ya podría comenzar a checlar sus aparatos, sus artefactos, ¿no es cierto? Verlos a lo mejor con un casista matriculado para ir despacito preparándose para el invierno, más ahora que a lo mejor el tema del exceso de consumos, a lo mejor por un mal funcionamiento no solamente es un riesgo para la salud, para los usuarios, sino también puede llegar a lo mejor a generar un incremento indebido del consumo y una factura más elevada al final del mes, ¿no? Sí, 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 por supuesto, recordemos también que es un recurso no renovable, así que hay que tener un uso responsable del mismo más allá de la factura, obviamente todos cuidamos nuestro bolsillo, y siempre recomendamos hacer realizar los artefactos por matriculado. Bueno, Florencia, yo le agradezco estos minutos, es la primera del año que hacemos y seguiremos por supuesto como dije, con esto recordemos nuevamente, ¿hay algún sitio permanente para que la gente consulte incluso este tipo de distinciones de las que han sido objeto y además obviamente el contacto permanente del usuario con la empresa? Sí, bueno, está nuestra página web, metobas.com.ar, y respecto a la distinción esta, en realidad está en nuestro edificio, pero en la red también para poder encontrar alguna publicación inmediato con la entrega del premio Bocatero de la ciudad. Bueno, ingeniera, gracias por habernos acompañado esta tarde. Bueno, muchas gracias a vos, gracias por el espacio y también por la oportunidad de contar lo que hacemos. Buenas noches. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba la jefa de medio ambiente de Mitrogas.